Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Les saluda su amigo Cristian. Como verán, esta es la nueva entrega de las cartas en lo que son esto, la marca de Tres Reyes, que son la Fusion X y Liga Z. Ya, el día de hoy me van a acompañar a abrir estos dos paquetones. Me van a acompañar estos tres amigos. Un Warthorps, un Esquadro y un Pincil. Vamos a ver, ojalá que tengamos suerte el día de hoy. Vamos a empezar primero con un paquetón. Vamos a abrir este luego. El video tal vez va a ser un poco extenso, pero lo vamos a ir cortando a medida de como avance el tiempo. Muy bien, entonces amigos, empezamos abriendo este primer paquetón. Nos fijamos que esté bien sellado. Y a ver, esperamos tener suerte amigos. Esto lo dejamos por un lado. Y empezamos con el primer paquetón. Y empezamos con la cara de un Mega Mewtwo Y. Un Sligo. Bueno, voy a tratar de pasarlo rápido porque creo que ya todos lo conocen en verdad. Y mencionar cada uno sería demorarnos la vida acá. No puede ser, dos repetidas en un mismo sobre. Pero bueno, esto ya es común ya en tres reyes amigos. Esta cara acá la separamos y después les digo por qué. Al menos yo siempre separo esta parte de acá, de las cartas, cuando hablo. Cuando hablo digo. Vamos por el segundo paquete a ver. Y nos tocó nuestra primera Power Card. Voy a hacer eso para que la aprecie mejor. Es un Snivy. Ahí lo pueden ver. Nuestra primera Power Card. En esta nueva colección de tres reyes. Pero ojalá nos toque más en este super paquetón. Y la misma de siempre que todos ya saben. Como ustedes ya sabrán, la mayoría. Estas cartas con bordes negros son las mismas del volumen 1. Junto con la del volumen 2. O sea, no es nada nuevo. Lo único nuevo acá son las Action Cards que tienen borde verde. Uy, ahí un momento. Y nos ha tocado, wow. Wow, un Mega Mewtwo X en Golden Card. Que Milar nos ha tocado con borde sin punta. Nada mal para hacer nuestra tercera carta. Y las mismas de siempre. Separamos la primera cara. Vamos a ver. Ojalá tengamos más suerte. Y sí, amigos. Nuestra segunda Golden Card. Que estas Golden también son las mismas Black del volumen 1 y del volumen 2 también. Lo único nuevo es que vienen... Doras. Y las mismas de siempre. Que todos ya conocemos. No lo voy a aburrir diciendo el nombre de cada uno. Vamos a ver. Vamos a ver. Y las mismas también. No hay nada nuevo. Así que esto es Rien, no. Todas estas con borde negro. Bueno, para mí son Rien, no. Así como los capítulos de Naruto. Y ahora, amigos. Nos ha tocado una segunda Power Card. Un Frogadier. Ahí para que lo puedan apreciar mejor. Nuestra segunda Power Card. Y lo ponemos por acá. Vamos acomodándolo por aquí. Las que ya tenemos. Custodiadas acá. Unos tres Pokémon. Unos tres Pokémon. Unos tres Pokémon. Y los mismos amigos que todos ya tenemos. Unos tres Pokémon. Ajá. Otra más. Una Golden Car. Un Alliance Metagross. y nada nuevo nada nuevo todos ya lo conocen otra más otra Golden Car o Incai estamos teniendo suerte en esta apertura del primer pacto y lo mismo de siempre vamos a ver amigos las mismas cartas de siempre por el grosor puedo detectar que hay algo acá bueno, tiene que haber algo acá por el grosor ajá no me equivocaba tenemos nuestra tercera Power Card Miss Magius dice es nuestra tercera Power Card nada mal tampoco y la misma de siempre misma de siempre que la vamos acomodando por acá acá también parece que va a tener algo pero esto lo veremos en el segundo video amigos I think márm es la T-Rose de